¡Feliz año nuevo! Para que hagas mucho bien en este mundo, para que te atrevas a cortar con todas aquellas cosas que han hecho la vida tan difícil, no solamente para ti sino para muchas otras personas. Por eso entonces es un momento cumbre, hermoso y grande. Primer día del año 2024 y el Evangelio de San Lucas capítulo segundo, versículo 16 a 21. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un feliz año te deseo, querido hermano y hermana. Te desea la Iglesia y sobre todo te desea Jesucristo para que seas feliz. ¿Y cómo comenzar este año? Pues hagamos de cuenta que este año es como una agenda. Una agenda que está vacía, pero el Señor me la regala con 365 páginas para que una por día yo vaya llenándola de qué? De buenas obras, de un buen vivir, para que yo construya una historia según el Evangelio de Jesús. ¿Y cómo hacerlo? Pues lo que hizo el Evangelio de hoy, enfocarnos en la Santa Familia de Nazaret y subrayar sobre todo el papel de María. Por eso hoy es la fiesta de María, Madre de Dios. La Iglesia quiere ponerla a ella como ejemplo. ¿Por qué? Porque nadie como ella conoció a Jesús. Nadie como ella estrechó a Jesús. Nadie como ella le escuchó sus palabras y le vio en todos sus deseos y le gozó de todos sus regalos. Para que tú y yo, como María, también le miremos, miremos a Jesús y vayamos aprendiendo de Él cómo hacer. Cómo hacer en el gozo o en la tristeza. Cómo hacer en la salud o en la enfermedad. Cómo hacer en la familia o en la soledad. Cómo hacer en riqueza o en pobreza. Cómo hacer en todos los momentos difíciles, en oscuridad o en luz. Cómo, cómo hacer. Pues María Santísima nos da un ejemplo pleno y maravilloso para que nosotros, mirándola a ella, aprendamos de ella a vivir con Jesús, para Jesús y con Él. La Iglesia nos regala hoy la bendición que precisamente los israelitas recibían. El Señor habló a Moisés, dijo, di a Arón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendecirán a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestra su rostro y te conceda la paz. Para un feliz año nuevo, te bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.